¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ya sabes que si te gusta la serie y quieres que salgan rápido los siguientes episodios, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo y yo me encargo del resto. Esto lo apachurro. 25 de experiencia, puntos de experiencia. Ah, o sea que cuando son blancos te dan experiencia. Cuando son rojos te dan ira, cuando son verdes te dan salud. ¡Ok, ok! Pues perfecto, ya sabes que si mañana quieres ver un nuevo capítulo de God of War, tú deja tu like y yo me encargo del resto. Aquí hay algo importante. Esto no sé qué sea. Pero esto se ve importante. Es un pergamino, es un coleccionable también. Nos puede servir y de este lado tenemos un armario como el que nos encontramos también en capítulos anteriores. Dice que se llama Hrungnir. Mi madre me contó de él, un guerrero gigante hecho de piedra. Parece que estuvo en una batalla importante. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo también. Oh, Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo ven? Pero miren, el cuerpo de Hrungnir lo aplastó. ¡Qué idiota! O sea que lo mató. Lo mató. Pero al final terminó muriendo porque lo aplastó el cuerpo del otro. Bueno. Bueno. No pensó en todo el señor Thor. Entonces ahora sí, ¿en qué estábamos? Así, recuperamos nuestra ruta donde la habíamos dejado. O sea, en el... Este mono es inmune a mis hachazos, ¿eh? Así que cuidado con este. Este no me queda más que agarrármelo a patadas, puñetazos. Y cuando esté aturdido, listo. ¡Vamos! Ahí, una ejecución. ¡Y pelas! Estoy seguro que no, hijo. Estoy seguro que no. ¿Qué? ¿Ya es todo? No, 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 espérate. ¡Uy! ¡Esta bruja! ¿Otra vez una bruja de estas? ¿De veras? Bueno. Necesito... Aquí voy a necesitar la ayuda de Atreus. Porque él es el que la... Él es el que la aturde. Yo me encargo del resto. ¡Uy! Y luego tenía que salir uno de estos grandotes también. Bueno. Bueno, bueno. Primero me deshago del grandote. ¡Ah, por cierto! Hay unos combos que yo quería activarme. Los estuve checando. Pero me voy aquí donde dice habilidades. Chequenme. Me voy a poner este. Ya los tengo checados. Ya nada más es cosa de activármelos. Está este. Y está este de Atreus. Ya, ya los tenía en la mira. Nada más era cosa que... Que pudiera... ¡Ay! Todavía me alcanza para este. Me lo pongo. Ya de paso. Son mejores combos. Estos... Estos combos son mejores que los que yo tengo. Nada más que... Cuidado con este. Aguas. Aguas, aguas, ¿eh? Tengo que deshacerme primero. ¡Oh! Y son dos. Son dos, son dos. ¡Chí, guau! Ya me... Ya me atoraron aquí. Bueno, ¿eh? Bueno. Se me van a poner al brinco. Esta... Me van a matar, me van a matar. La bruja. La bruja es la que me está bajando un montón de vida. Es la bruja la que me está bajando un montón de salud. Ok. Tengo que sobrevivir con esto. Con esto de salud tengo que sobrevivir. Uno de ellos ya está a punto de morir. ¿Qué es ese de allá? Lo reviento. Es que me he estado descuidando mucho. Me he estado descuidando mucho, pero les prometo que ya no vuelve a pasar. Le confío mucho. Lo que me pasa. Bueno, bueno, bueno. Apenas estamos aprendiendo a jugar esto. Y me dio un macanazo al niño. Óyeme, el niño. ¿Qué te hizo, eh? El niño. ¿Qué te hizo? Me mata, me mata. ¡No! Ok. Ok, perfecto. Dale. Dale, hijo. Uno más. Y peló. Bien. Yo voy a pasar por aquí. Recojo esto. Recojo esto. Y ya con la ayuda de Atreus nos encargamos de la... De la bruja esta. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, no, 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 no. Ahí va. Eso. Eso. Y peló. Adiós. Adiós la bruja. Ya, esa era la peligrosa. Esa es la que todavía me falta agarrarle bien la medida, pero definitivamente para matarla necesito a Atreus. Si no tengo a Atreus, de nada me sirve. Vamos, este ya es ejecutado. Bueno. Bueno, bueno. ¿Ya? ¿Y el otro qué pasó? Se lo echó a Atreus. Buena pelea. Oh, le dijo buena pelea Kratos al niño. Es la primera vez que escucho que Kratos le hace un cumplido a su hijo, eh. La primera vez. Esto es plata. Bien, me sirve. De este lado tenemos una puerta. ¿La podremos abrir de alguna forma? Eh, yo diría que sí. Yo diría que sí hay alguna manera de abrirla, pero de momento no me aparece el cómo. Me parece que no, eh. Para poder abrir esa puerta tendrá que ser más adelante y creo que lo más seguro será bajar. Porque me di cuenta que hay una cadena más hacia allá. Ok, esto ya lo veo. Esto es así. Esto es así. Bien. Tu padre es inteligente, niño. No me subestimes nunca. Jamás. Me subestimes. De este lado vi un cofre. Sí. Se me va a servir. Si tiene plata. No sé. No sé hasta qué punto me sirva la plata. O sea, estoy agarrando mucha, pero todavía no veo en qué gastarme el acero blando. También me están dando acero. Y eso te hace pensar que en algún punto me tengo que encontrar con alguien que me va a pedir materiales y dinero para fabricarme nuevas armas, nuevas cosas. Espero que llegue pronto ese momento porque me muero por tener nuevas armas. Si esta, que es la primera, es buena. ¿A qué huele? Perdón, hijo. Ahora. ¿Qué? ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! Sigmund, los cuchillos. Tantos días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. Men, hijos. Me quieren tragar estos infelices. O sea, está bien que Kratos está bien rico, pero... De eso a que se lo quieran comer vivo. Bueno, no creo que vivo, ¿eh? No creo que vivo. No creo que se lo quieran comer vivo. Más bien... Primero lo van a... Primero lo van a preparar. A ver. Te explícame, mono. ¿Cómo planeas hacerme? Adobado. A la barbacoa. Ah, caray, no. Ese es mi hijo. Ah, ¿y ese? ¿Y ese de dónde? Ok. Ese peló de un solo ataque. Mírenlo. Mírenlo. De un solo hachazo. Una bruja. No, no es cierto. No es bruja. Lo escuché que hizo ruido como de bruja, pero no es cierto. No es. ¡Velas! ¡Arto, ¿quién eres? Se lleva al niño, mono. De hecho, no. Lo mató. El niño lo mató y se le cayó encima como a Thor. Es el primer hombre que mata. Cierra tu corazón a esto. Vamos. Hay un largo camino por delante. Aguarda aquí. Yo me encargaré. Yo me encargaré. O sea que todos los que mueren aquí, todos los monos que mueren aquí se transforman en estas cosas. Todo tiene sentido en mi vida. Todo tiene sentido. Aguas. Aguas, ¿eh? Ese ahí me iba a meter un espadazo en la nalga. No sé por qué. ¿Quién le autorizó? ¿Quién le autorizó a meter un espadazo a Kratos, eh? ¿Quién te autorizó? ¡Alemaña! Muere, desgraciado. Espero que extrañes tu cabeza. No sé qué frases diría Kratos en estas ocasiones. Kratos es muy callado. Y él nunca dice nada cuando pelea. Pero si yo fuera Kratos, sí diría algo así, ¿no? Despídete de tu cabeza. Imbécil. O algo... Algo por el estilo. Cerramos vida y ya fue todo. Regresaron. Regresaron. Se acabó. Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida. Esa cadena. ¿Cuál? ¿Cuál cadena, Kratos? Yo no veo nada. Ah, sí, ya la vi. Aquí, ¿tengo que ayudar al niño a que suba o qué? Yo supongo que sí, pero... También puede que en los alrededores haya algo... De valor. Aunque más bien pienso que el niño solamente va a poder subir por ahí, ¿eh? Recuerden que este juego es... Aunque tiene un poquito de... Aquí. De libre, de mundo libre, pero... Pero no es completamente libre. Siempre hay una salida. Ah, es que más bien es por este lado. Ah, ok. Deja caer la cadena. Ah, Kratos, mi batalla. Para él ese niño no pesa nada. Va a ser como levantar un costalito de... De arena o algo así. No sé. No creo que pese nada para Kratos ese niño. ¿Quién tuviera tu fuerza, Kratos? ¿Quién la tuviera? En serio. ¿Ya? ¿O a qué horas? Todo agüitado el niño. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Ok. Está demasiado sad el niño. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Lo sé. Solo es que... ¿Se acuerdan cuando Eli mata su primer... ¿Mata a una persona? Eli tiene que matar a una persona porque querían, obviamente, matarla a ella. Y también se queda... Pero ella no se traumó. Ella nada más... Lo tomó con valor y listo. Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente. Tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Ya sabes... Tomar aliento. Ah, psicología inversa. Estoy listo. Psicología inversa del Kratos, ¿se fijaron? Le dijo, está bien. Ya no lo hagas. Vámonos a la casa. Es inteligente, Kratos. No nada más es músculo. Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ahora qué? ¿Para acá, no? Sí, es por este lado. Vámonos. Híjole, aquí va a estar... No. Por la orillita. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel. Y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. Creo... Creo que aquí es en donde... Creo que este es el camino que me va a llevar al cofre que habíamos visto antes. El que les dije que no podía agarrar de momento, pero que después tal vez lo iba a poder agarrar. No, de hecho es al revés, miren. Aquí hay un cofre. Entonces, ¿cómo carambas llegaba al cofre que estaba allá? Es que yo había visto una cadena. Pero bueno. Aquí nos llevamos esto. Dime que es una manzana. No, es acero blando. Chihuahuas. Supongo que también me servirá. Y que algún día voy a agradecer haberme lo encontrado. Pero de momento, yo lo que quería era el otro. Sí, sí tengo que bajar. Allá abajo hay algo. Los rostros de la magia. Este es como un coleccionable. Ya no se escucha, pero hay alguien arriba, definitivamente. Por aquí es por donde se está escuchando la voz. Ahí está, míralo, tipo. ¿Le ayudamos? No consigo que esta estúpida estrábica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay? ¿Qué? Padre. Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente. Aquel del tronco blanco. Aquel del tronco blanco. O sea, ese de ahí, ¿no? ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? Tenías razón. Oye. Parece que eres listo, niño. ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. ¿Qué era, Lucón? Oye. No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... La hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado. O se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. ¿Entonces qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. ¿Cómo lo supo? Pero, ¿cómo lo supo? No la friegues. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¡Ya encontramos al comerciante! ¡Ya lo encontramos! ¡Buena, buena! ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! Bien. ¿Qué tal? Ahí está. Ya entramos a la tienda. Mejorar arma. Bienvenido al taller enano. Los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte baja de la carta del objeto. O sea, me pide una llama congelada para mejorarla. Va. Mantén presionado cuadrado para mejorar el hacha del leviatán. Perfecto. Ahí está. Y con eso tendríamos hacha del leviatán nivel 2, ¿no? Una mejora de hacha del leviatán completada. Ahora tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades. El hacha... El hacha ahora está en el nivel 2. Encuentra la otra llama congelada para mejorarla todavía más. ¡Oh! Ven, precisamente por eso vale la pena estar explorando el mundo libre. Mejorar tu arma desbloqueará nuevas habilidades. ¿Qué podrás comprar? Ahora sí ya tenemos la tienda desbloqueada y con esto le puedo comprar a Kratos una nueva armadura. Que, por ejemplo, está esta. Defensa 10. Y está esta que da defensa 4 y da fuerza 12. ¿Fuerza o defensa? ¿Qué comprarnos? ¿Qué comprarnos? Soy violento, así que me voy a comprar la que me da fuerza. Eh, ¿por qué no? ¿Cómo la compro? ¿Fabricar? Va. Y solamente me pide plata. Y ya me lo gasté todo. Toda la plata que tenía. Guarda hombros de piel de jabalí común. Armadura para pecho. O sea que puedes encontrarte comunes, legendarios, etcétera, ¿no? Pieza de armadura, de cuero. Aumenta mi fuerza. Bla, bla, bla. Equipar. Bien. Ya la tenemos equipada. Ya no tengo plata para comprar nada, así que... Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! Ok. Con mucho gusto, monos. Y cuando no robas nada. No, hombre, ahora sí les voy a bajar, pero una cantidad tremenda de vida, ¿eh? Mira nada más. Mira nada más esto. Ábrase. Ábrase. No, hombre, ya. Ya me hacen los... ¡Oh, eso lo recuerdo! Adecuado. Adecuado, hijo. ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Ese juego de piernas! ¡Pisaste izquierdo! Híjole. Híjole. ¡Vamos! Bien. Bien esquivado, bien esquivado eso. ¡Vamos! Así. Aguas, aguas. Que me disparan, me disparan. Bien. Pero estoy muy arrinconado aquí. No debería quedarme tan arrinconado. Vamos. ¿Dónde está el otro? Aquí estás, cabezón. Aquí estás, cabezón. Déjame encargarme de ti. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está mi hacha también? Tú. Cuídame el hacha, ándale. Tú cuídame el hacha mientras yo me encargo de tu hermano que está a este lado. ¿Queda uno? Mira. Tu viejo sabe matar. Aprenderás a hacerlo tú también. No lo sé. Este camino conduce a la montaña. Debería llevarte en la dirección correcta. Sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Bueno, sí hubo una gran diferencia entre lo que bajaba antes y lo que bajó ahora con el hacha, ¿eh? Yo voy a darle una miradita a la tienda. ¿Se te ofrece algo más? No, nada, señor. Muchas gracias. Acabo de mejorar el arco de Atreus. Supongo que ahora baja más. Ahora puede aturdir más a los enemigos y además les puede bajar una cantidad de vida mayor de lo que antes hacía. ¿Esto me conviene? Sí, me conviene bastante. Me dicen en los comentarios, Epsilon, usa más al niño, no seas mal padre. Pues sí, sí lo uso cuando se ocupa. Cuando no, precisamente porque soy buen padre, lo mantengo. Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu par, regresamos a casa. Entendido. Muy bien. ¿Qué les decía? Ah, sí, precisamente porque soy buen padre lo mantengo rezagado al niño. Para que no me le vayan a hacer daño. Ah, mira, ahora sí bajamos. Ahora sí bajamos por donde era. ¿Eh? ¿Qué tal? Les dije que sí íbamos a salir. Este era el cofre que yo quería encontrar. Esta era la puerta en la que no podía abrir. Espera. Regresamos aquí. Sí, ya me di cuenta, niño. Ahora el asunto es... ¿Por qué? Ok, es que no era por allá. Era por aquí. Tengo que darle esto. Con placer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? Oye, Maldita Gratitud. Ven aquí. Me gusta. Ese mono. Ese mono. Se ve que quiere mucho a su... Cuídate las espaldas. Ese lugar puede darte un verdadero disgusto. Va. Va. Lo tendré en mente. Camino a la montaña. Continúa hasta la montaña. Ok. Vámonos así. Cerramos la puerta. Ok. La puedo volver a abrir. No hay problema. No hay problema. Ven, niño. Sígueme. Cuidado con las arañas. Y las ratas. Y los demonios. Y todo lo que salga aquí. Oh. 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 ¿Estos son espinas? Creo que podemos pasar por aquí. ¿Por las espinas, niño? ¿Acaso estás diciendo que podemos pasar por las espinas o por ahí? Ah, ok. Perfecto. Pásale, niño. Pasa. Por aquí. Híjole. Lo malo es que necesito quitar el hacha. Así que... Quito el hacha. Ah, no. No se cierra. Yo pensé que se... No. Necesito darle más. Un boom más grande. Ándale con eso. La fuerza suficiente como para abrir esto. Niño, corre. Niño, corre. No te voy a estar esperando. Se ve tentador. ¿Qué? ¿De qué hablas? Aquí hay otro... Otro puzzle. Otro puzzle que hay que resolver. Con más fuerza. Con más fuerza, Kratos. Vamos. Eso es. Y luego ahí. Y listo. ¡Wow! Qué buena onda. Ahora brincamos de este lado. Espera ahí. Híjole. Tenía que salir uno de estos. Tenía que salir uno de estos. Bueno, no importa. Ahí hay espinas. ¿Me vale? Ese me lo reviento ya. Eso. Vamos. No te preocupes, niño. Tu padre puede con esto y más. Oye, ese se prendió en llamas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Gracias por romper esa puerta. Jamás habría encontrado ese cobre si no fuera por ti. Maldito. Ya. Se acabó. Detrás de ti. Más enemigos. Ok, ok, ok. Vi unas runas ahí arriba. Las vieron ustedes, ¿no? Ustedes las vieron. Yo las vi. Todos las vieron. Todos dimos esas. Bueno, ese ya me deshice de la forma fácil. Híjole. Estos desgraciados. Tengo que deshacerme de estos. ¡Muere! Por acá aparece es donde está mi hijo, caray. Cuidado. Las espinas me pueden lastimar a mí si me les arrimo demasiado, ¿eh? ¿Que no tiene otra animación? Debería tener otra animación de ejecución. Me hubiera gustado que le pusieran más animaciones de ejecución porque solamente estoy viendo la misma. Una vez tras otra. Estoy viendo... ¿Esto se rompe? ¿Acaso esto se rompe? ¡Oh, ya comprendo! Esta puerta de aquí no debía haberla cerrado del todo porque si no ya no llego a ese cofre. Va, 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 va. A ver, va, a ver. ¿Se está cerrando de nuevo? Sí, niño. Ese es el plan. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! Bueno, bueno. Ya encontramos otro cofre. Me encanta esto de resolver acertijos. ¿Metal? Metal. Acero blando. Perfecto. Esto también me va a ayudar. Recuperamos el hacha. Aquí hay plata. Que ya vimos que sí es bastante útil, pero bastante como no tienes una idea. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a darle la vuelta más. Otra vez. Que llegue a lo más arriba que se pueda. Espérate, mono. Sí, guaguas. Ya la regaste, Kratos. Ya la regaste, Kratos. Y luego ahí. Ahí. Se congela. Bueno. Ahora sí pasamos. Y está este cofre con runas. Pero ahora lo que tengo que hacer es encontrar en dónde están las desgraciadas runas. Lo más probable es que para agarrar las runas voy a tener que subir. Entonces quito esto. Lo lanzo para allá. No, no, no. Espérate. Eso no se abre. Espérate. Eso no se abre. No se abrió lo suficiente. Necesito darle con más galleta. Vamos. Ahí va. No, espera. Con más galleta. Ahora. Voy, voy, voy. Va, niño. Córrele que se me cierra esto. Lo congelo. ¿Ya saltó? ¿Ya pasó el niño? ¿A qué horas pasó que no lo vi? ¿A qué horas pasaste, chabajo, que ni siquiera te vi? Bueno. Creo que tenemos que subir por acá. Luego tenemos que hacer que vuelva a bajar esto. Quito mi hacha. Sí, y creo que las runas para abrir ese cofre que estaba allá van a estar en la parte de arriba. Bien. Encontramos otro coleccionable sin mucho esfuerzo. No sabía si saldríamos. Ahora sí. Créeme, no permitiré que muramos. Ahora sí, aquí está el cofre. Solamente me queda encontrar dónde están todas y cada una de las runas. Miran, ahí tenemos una. Bien. ¿Dónde está la otra? Híjole. Esto va a estar complicado, ¿eh? Esta va a estar complicada porque está muy arriba para mí. Pero creo que puedo elevar esto. Sí, miren. Dale. ¡Eso! Buena. ¡Qué buena puntería! No la friegues. Me falta una más. Ahí hay un cadáver. ¿Qué pasa si le doy? Cayó el cadáver y se deshizo. Mira, me veo el puro tronco y ya desapareció. Me falta una runa más. ¿Dónde estará? Ahí está, ya lo vi. Bien, la destruimos y listo. Ya podemos abrir este cofre y tiene que tener algo bueno. Una manzana, por favor. Una manzana, por favor. Manzana, manzana. 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 No, es un cuerno. Bueno, también sirve. Cuerno de hidromiel rojo. Esto sirve para aumentar la cantidad de ira que tengo. Cuerno de hidromiel rojo, bla, bla, bla. Si junto tres, me aumenta la cantidad de ira que puedo llevar conmigo. Ahora, el camino puede ser por allá donde está el niño, que es lo más probable. Y el otro camino, el camino secundario en donde encontramos cosas chidas, está de este lado. Vean nada más. Qué chulada. Qué chulada. Y aquí bajar no me serviría absolutamente de nada. Así que, adiós. Vámonos. Listo, niño. Por aquí. Sigamos avanzando. Ya encontré todos los coleccionables. Vámonos. No te adelantes, niño. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Otra vez le quiere dar afecto y no se lo da. Menudo gratos. Ven, niño. Siempre quiere darle afecto y al final no le da nada. Nada de nada para el niño. Orecito creció sin amor ni nada. Ok, aquí tenemos algo más. Plata. Metal. Una máscara. Me encontré otra máscara. Llevo cuatro de nueve. A ver si lo van. Mira, eso. ¿Qué es? Niño. Mira. Hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice. Tal como estamos los dos, los tres. Pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Hmm. Quizá haya una pista por aquí. Tal como estamos los dos, los tres. Ah, caray. Necesito que me repita el acertijo. Tal como estamos los dos, los tres. Supongo que para abrir esa puerta necesito resolver eso. Hmm. Los acertijos. Creo que esos anillos deberían estar girando. Sí es probable, niño, pero yo estoy recolectando. Oh, aquí hay una. De aquí lo giro. De aquí tengo que girarlo. Y parece que no hay coleccionables aquí alrededor. Así que vamos a girar esto. Los anillos están girando. Regresa. Voy, voy, voy. ¿Y de qué sirve que estén girando? Ah, ya entiendo, miren. Vean, ahí hay un hueco. Ahí hay un hueco. ¡Ah! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? El problema solamente radica en que hay que trabar los otros. Hay que trabar los otros en un movimiento rápido, mítico y ancestral. ¿O no? Es un rompecabezas esto. Ya lo comprendo, ya lo comprendo. Esto es un rompecabezas. Unimos esto así. Esa parte está bien. Bien, perfecto, sí. Tal como lo predije. Esto es un rompecabezas. Ahora lo que tengo que hacer es trabar el de abajo. Y esto estará listo. Ahí trabado. Y lo jalamos justo... Ahí. Parece que todavía no pasa nada. Eso es. Veo runas. Siéntete orgulloso de tu padre, niño. Ahora, en vista de que no hay nada en los alrededores, pues tradúcele. Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Inslop. ¡Wow! ¿Algo sucedió? Sí, ya me di cuenta. ¡Órale! ¿Funcionó? Pues Kratos, agradezle al niño porque sin él no podrías hacer nada de esto, ¿eh? Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. Aquí hay algo. Claro, es que tenía que venir a fuerzas. Hay algo importante. Otra máscara. ¿Y estas cosas qué? Son flechitas. Que apuntan hacia arriba. No sé el por qué. No sé. Pero, por ejemplo, aquí está esta flecha que apunta hacia arriba. O solo que no sean flechas y sean letras nórdicas que yo no conozco. Pero de que no puedo subir, no puedo subir. Así que ni para qué hacerle al mic. Bueno, ni Pepe. Vámonos de aquí entonces. Niño, ¿a dónde te fuiste? No me estés dejando aquí solo, ¿eh? Aquí estamos ya. Y ahora, aquí sí hay algo. ¿Esto es más plata para mí? Más plata para mí, perfecto. ¿Vida? ¿Cómo estamos de vida? Estamos a tope de vida. No necesito agarrar eso. Entonces, prosigamos. Prosigamos por acá. Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé. Pero lo hallaré. Ve. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. Ah. Yo me estaba preguntando, ¿qué Kratos no sabe? ¡Uy! Eso no es un jabalí. Eso no es un jabalí, niño. Me mentí. Uy, apareció vida. Cuidado, padre. Le apareció salud. ¿Eso quiere decir qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Saca el hacha, saca el hacha. Vamos. Vamos. Bájale la mayor cantidad de vida posible, Kratos. Ya tienes todo el poder. Ya tienes arma nivel 2. Ni modo que no. Ni modo que no. Mimo. Lo bueno es que conozco ya la... La... El combo de esta cosa. Porque si se fijan es igual que el otro. Si se fijan este mono... Oye, si se aturde. ¡Uf! ¡Uf! Me estoy quemando, me estoy quemando. Dale, niño. Dale eso. Buena. No, ya. Ya. Me hartaron, monos. Me hartaron. Me hartaron. Vamos a darle a este. A ver si se sigue riendo. A ver si se sigue riendo con unos cuantos puñetazos en la entrepierna. No, espera. Ok, bien. No le alcancé a bajar mucho, pero le bajé suficiente. Considero yo que le bajé suficiente. Este mono me está estorbando. Este nada más me está estorbando. Vamos a ver si le puedo matar bien. Perfecto. Queda otro, ¿eh? Hay otros por ahí. No sé por qué el niño no les está pegando a ellos. Debería estarles pegando a estas cosas. Porque nada más me están estorbando. No le di. Pero ahí sí le di. De regreso. Bien. Buena. Aquí hay ira. Aquí hay más ira que me sirve. ¡Oh! Se me llenó otra vez. Se me llenó. ¡Órale! Bueno, bueno. Se me llena la ira así de fácil. Con una sola de esas. Eso quiere decir que aquí puedo utilizar la ira más frecuentemente que en el otro God of War. ¿Sabes? En el otro no te podías dar el lujo de utilizarla tan continuamente porque era un recurso valiosísimo. Parece ser que ya Kratos aquí lo tiene más masticado ese asunto. Parece ser. Parece ser que si alguien me dio chihuahuas. Uno en la cola. ¡Ándele! Ya acabamos con esto. Acabamos con esto. ¡Híjole! No me está defendiendo el niño. Me están metiendo. Ya. Me están cayendo mal estas cosas. Necesito deshacerme de esto si quiero hacer algo bueno de mi vida. Vámonos por este. Ahí vas. Bien. Perfecto. Ese combo se me había estado olvidando utilizarlo. No sé para qué lo compré si no lo voy a usar. Me está quemando. El otro no quemaba. Este sí. El otro era de hielo, de hecho. Me pidió que apretara un botón y no lo apreté, creo. ¡Vamos! Este se lo reventó diferente que al otro. Eso sí me gusta para que vean. ¿Cómo se llega a acostumbrar a esto? ¿Qué es esto? Acero blando. ¡Órale! Lo morado. Es acero blando. ¿Esto qué es? Junque de Ibaldi. Ataque rúnico fuerte. Devastador ataque de área que congela a todos los enemigos dentro del radio de la explosión. Ver el menú. Ok. Y esto me lo voy a equipar. Esto me lo tengo que equipar. Ataque rúnico. Ya está equipado. Bien, perfecto. Y este lo saco con... Eh... Y este lo saco con... Ni idea, ¿eh? No vi. Se me olvidó ese pequeño detalle de checar cómo es que se saca. Y aquí veo una luz media... Una... Ok. Eso es un sello. Eso solamente significa que por aquí cerca debe haber un cofre. Bueno, señores, pues yo creo que mientras busco ese cofre... Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyar la serie con su like para que sigan saliendo los capítulos diario, día con día. Como lo estamos haciendo hasta este momento. Si ustedes apoyan la serie dejando su like, yo me encargo del resto. Y voy a estar grabando tantos capítulos hasta que nos asqueamos de God of War. Que la neta lo dudo, ¿eh? Este juego está épico. Y dudo que me vaya a cansar de él. De hecho, yo creo que terminando de subir la serie... Lo voy a volver a subir. Se volvieron a activar. Creo que esto es rápido. Esto es de velocidad. Ok. 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 Va, perfecto, niño. Ahora sí, gente. Nos vemos la próxima. Chao. ¿Qué me encontré? ¿Manzana? ¡Manzana buena! Ya tenemos más vida todavía. Salud máxima aumentada. Perfecto. Oh, y sí me subió un buen cacho la vida. Sí me subió un buen cacho la salud. Se agradece, Kratos. Se agradece. Se agradece. ¡Vamos. Yo. Eso. Y sí me subió. ¡Gracias!